Saludos Raza, aquí tenemos un motor, ¿qué motor es este vos? Un 2005 Chevy Colorado, así que les voy a dar un pequeño dato a todos los que nos van a ver este video A cuánto se calibran los tornillos de cabeza, de motor, de culata, como les digan Estos se calibran en el primer, como se dice, trae 10 tornillos Que tienen que ir a, el primer torqueado a todos los tornillos es 22 libras 22 libras, ¿verdad? Ya cuando estén los 22 libras ya torqueadas, el último torque que se les da es de 155 grados 155 grados deben tener un torque que tenga, ¿qué? grados Ya que en libras, ¿cuántos tiran en 155 libras? en 155 grados en libras Como unos 50 libras aproximadamente, ¿verdad? Pero aquí lo hacemos con el torque Lleva el primer paso, es 22 libras a todos los tornillos Y lleva un horre, ¿verdad? para apretar primero el 1, 2, 3 Se calibra, digamos que los dos de medio, después uno de aquí al lado, después el otro de aquí Y así hasta que se terminen los 10 de último Se empieza a torquear desde el medio Y después se torquea uno de este lado, otro de aquí, otro de aquí, otro de aquí, otro de aquí Y así, para que se apriete parejo 22 libras primero, y el segundo es 155 grados Que más o menos está aquí, equivale como a 50 libras Pero para estar exacto, mejor se calibra 155 grados para que no tenga ningún problema Así que también, reemplazamos la cabeza de este porque andaba calentando Y también, aprovechando, cambiamos lo que es la cadena de tiempo ¿Vean? y con su respectiva bomba de agua Así que, me espero que les puede servir este tip Para que quisieran torquear un motor de Chevy colorado De 4 cilindros que es 2.8 O también, el mismo que trae el Jim C Ya que es para este carro El Jim C es, el Jim C Canyon es el mismo Lleva el mismo torque 2.8 El mismo motor 2.8 Y lleva ese mismo torque Así que Tienen que ir los 22 libras Los 22 libras la primera Y la segunda va a ser 155 Aquí les dejo los datos Para que ustedes pueden Lo que hablo bien También les voy a dejar el El orden para que ustedes Apreten con la Forma correcta Para que no haya ningún Confusión Así que, espero de que les haya gustado los datos Y déjame un comentario si les ha gustado el video Y no olvides suscribirse al canal Gracias por tu vista Gracias por tu apoyo